Y Hortensia, cuéntanos, ¿cómo está tu amante? Ay, bien, muy bien. Mira, ahora que os he oído cantar, me he acordado de nuestros años en el colegio, con nuestros uniformes y la manera que nos miraban los hombres. Las colegias han sido sobres una atracción para los hombres maduros. Me acuerdo cuando íbamos de paseo por la calle y los hombres nos miraban de una manera de muñeca. Ay, pero seamos sinceras, a nosotros nos encantaba. Ay, pero era un poco humillante. Para mí humillante es que no te miren. Los hombres se fijan en cualquier cosa que tienen faldas. Ya, me acordé una vez que íbamos al Museo de la Ciencia y me dijeron, que no os lo voy a decir, que me da un poco de vergüenza, ¿no? Parece mentira, que con tantos años de casada todavía le da vergüenza decir algo y se sonroje. Bueno, ya os lo digo. Me dijeron, adiós, bizcochito. Uy, qué más mojito. Pero exacto. Oye, no, yo nunca me he sentido así. Yo sí, una vez a la semana sí. Relaja muchísimo. Chicas, por las pantallas del 64. A ver, chicas, esta afición apropone que brindemos por los viejos tiempos. A Viñón, reserva de 68. Debo confesar que esta guatella la guardaba para una noche loca. Supongo con tu marido. O chicas, mucho suponer. Mira, la noche lo pego yo, un marido. Por Dios. ¿Y por qué no? Yo he pasado noches maravillosas con bastantes maridos. Y sueles portarse muy bien. Eres exagerada. Y muy sorprendidas. Ay, no. Para situaciones como esta sí que veníamos en el marido en el sábado de la armario. Ni para eso vale. No, hija, no. A ver, chicas. Coger las copas. ¿Cortencia? No, yo nunca veo. Hoy sí vas a beber. No, no, que me encuentro mal, ¿no? Que me marea. Eso no importa. ¿Que es que el champán me da dolor de cabeza? Ay, por Dios. ¿Tu marido te hace feliz y el champán te da dolor de cabeza? ¿O tu extravagance eres, hija? Oye, que extravagante no. Soy honesta. No es que no seas honesta. Es que careces de cualidades para la deshonestidad, que son dos cosas diferentes. ¿Y eso es malo? No, pero es aburridísimo. Oírme. Yo quiero decir unas palabras. Hombre, estás en tu casa. Para que hay amas. Es inevitable. Adelante, adelante. Pero sin añorarnos. Detesto la blanconía. Ah, nos conocimos cuando éramos apenas unas niñas. Ay, sí. Nueve añitos de inocencia. Ay, Hortensia era tan inocente que pensaba que un capado era de pereza. Ay, después tuvimos que separarnos para penetrar en ese mundo inquietante de los hombres. Mejor di que los hombres empezaron a penetrar en nuestro... Y te ha gustado. A mí me va a menos, sí. Y así no es como forma tan sutil de decir las cosas. Pero se entiende, ¿verdad? Perfectamente. Los años del colegio cambiaron nuestro carácter y nuestros gustos. Y ahora somos definitivamente lo que queríamos ser entonces. Por eso, propongo que repitamos nuestro antiguo brindis. ¿Pero os acordáis? Sí. ¿Cómo empezaba? Jovencitas virginales. Jovencitas virginales. ¡Qué martirio! Levantemos nuestras copas. Las tenemos levantadas. Y brindemos por las tres virtudes de la mujer. Que son... Sexo. Sexo. Lujo. Lujo. Y cachondeo. ¡Ay, qué locura! ¡Qué locura! Las panteras del 64. ¡Ay, qué bonito! ¡Salud! Oye, mi vida, tú acabas con cualquiera bebiendo el champán. A mí me ha gustado mucho esos tiempos. Éramos inseparables. Nos conocimos en el 56. Ni en el 60 estábamos estrenando nuestra primera compresa. ¡Uy! ¡Uy! Chica, aquello fue con una epidemia. Luisa, fuiste la primera, ¿no? Yo no. No, recuerda, fue Carlota. Es verdad. Carlota siempre la primera. La que nos explicaba los misterios de la vida. Ay, pero de verdad. ¿No se ha hecho un sueño haber vestido niñas alguna vez? A mí no. A mí se me hace una pesadilla haber cumplido 15 años tres veces ya. Pero tenemos que aceptar que la juventud un día desaparece y ya nunca vuelve. Eso es verdad. Algún día eso nos vamos a despertar con unas bolsas debajo de los ojos y una de las rugas, en fin, hechas una mierda. Pues se vive más siendo vieja que jóvenes. Así que ya sabéis. La mejor crema ante arrugas, la madurez. La madurez es la peor de las locuras. Yo nunca seré tan vieja como para hacer madura. Pero por eso llegan los conciertos, las discusiones, los conflictos, los amantes, los hijos. Vaya, que cada uno se va formando su propia máscara. Oye, yo no he tenido nunca ningún amante, ¿eh? Pues yo sí. Los amantes no envejecen, enriquecen, mira. Chica, qué pedroso. Aunque sabéis que es lo peor de las máscaras, los ojos. Sin esperanza, sin curiosidad. Eso es pasar a vosotras las casadas por haber firmado un contrato de exclusividad. Yo cuando veo un hombre alto, guapo y en posición de firme, me entra una esperanza y una curiosidad que no os podéis imaginar. Por lo visto, tú eres una entusiasta de tu condición de mujer. Desde luego, dedicación exclusiva. Mientras haya hombres, bendito sea. Yo me encantaba que no se acabe nunca. O sea, que no se me hace jubilación. Al contrario. Cuanto mayor me hago, encuentro hombres más ingenuos. Más jóvenes y con mucho más dinero. Pero es que a nuestra edad ganamos una esperanza más firme, a cambio de un cutis menos terso. Unas cuantas arrugas más, a cambio de unas cuantas ilusiones menos. Ahí, chicas, siempre lloriqueando sobre la vida. Vosotras no tenéis el ulitis en el culo, la tenéis en el cerebro. Odio las palabras terminadas en ed, madurez, vejoce. Rigidez. Candidez. Los chinos dicen... No me abres de los chinos, que me abres de los chinos, que en París me tiré. Que lo tiraste, pero que te hizo. Tirar, delvo regular, populativo, transitivo, equivalente a... A veces de pie a cerebro. Para que lo entiendas, que tuvo una aventura con un chino. Pero con un chino. ¿Y por qué no? Si lo hacías a los que no son comunistas. Mira, son chiquititos. Y suelen portarse muy bien, ¿eh? Cuando están en el... Cierran los ojitos, que parece que se está horrible. Pasan con amarillo, azul en la cara. ¿Vuelve y no ponéis a los que no son los que no? Qué maravilla. Tengo la técnica de honor. ¿Qué es lo que pasa? La puta que tiene los chinos. ¿Qué dice los chinos que rotan? Que la mujer de estúpida no se considera nunca abierta. Si lo dices por mí, soy mi estúpida. La que no se dice, me mete prematuralmente. Y solo la que sabía, sabe meterse en el momento adecuado. ¿Y cuál es el momento adecuado? Mira, que eso te han entrado. Cuando tú pasas delante de un montón de albañiles... Y ninguno te dice, tiabuena, macizo. Yo te lo tomo todo. Eso, eso es que se te está cayendo la anatomía a pedazos. A ver, pues si también puede ser que te has topado con un albañil educado. El hombre más educado que yo me he encontrado fue a un hotel en el ascensor. ¿Y te dejo entrar primero? No, subimos seguillos solitos. Yo en el piso de la tercera era un poquito más abajo. En el tercero me dice, señorita, qué gusto más excitante tiene. En el quinto ya, mira, me metió malo. Y en el octavo me dice, señorita, yo le llamo a la milla solo en el tercero. Ay, cosita, qué fino. Chica, y te la voy a saber. Ay, qué detalles. ¿Y tú qué hiciste? Eso te iba a hacer si medía dos metros, ojos de color verde, un Rolex de oro en la muñeca. Me dio una pena, me dio una pena tremenda. Pena de que te hablaras, sí. Pena de mí si desaprovechaba esa ocasión, que sí, estaba buenísimo. Pero mira, al final, así, así. Sí, así, así. Sí, pero con un desconocido. Un hombre que nada más le te mete mano, no es un desconocido. Es alguien al que tenemos que agradecerte a nuestra admiración. Es que no puedo creerte. Irte a la habitación con un hombre que acabas de conocer hace un minuto. ¿A la habitación? No, no sabíamos de hacer nada. ¿Aguien quiere más champán? Todas, bueno, todas menos sorgencia, claro. No, no, yo también. Bien, además de las, a pesar de las barbaridades que estoy viviendo esta noche, soy feliz, ¿sí? Hoy, como recuerdo, las reuniones. Me encanta estar con vosotras después de tantos tiempos. Y yo otra vez con el tiempo. ¿Pero de verdad os importa tanto envejecer? Ay, no. Pero si nos encanta envejecer, se lo va cómodo, ¿verdad? Sí, verás cómo disfrutamos. Podíamos reunirnos más a menudo. Mira, primero vamos a ver cómo acabaste el encuentro y luego ya hablaré. Yo la verdad tengo bastante curiosidad. Y vosotras, creo que también. Elena, ¿por qué nos has reunido? Lo venía pensando desde hace tiempo. Juntarnos todas otra vez. Hablar de nuestras cosas a partir del 64. Contarnos cómo nos ha ido. Nuestros éxitos. Nuestros fracasos. Sin conclusión. Noche de confidencias. Hoy, chicas. Primer cadáver de la noche. Y eso sin contar los dulces de la cena. Aquellas cinco colegiadas se han convertido en leyes. En letras. Puta de lujo. Resentos. ¿Y por qué vamos a pintar ahora? Por nuestros secretos incómodosables. O por los que andan por ahí corriendo. O sea, dais por el hecho que tenemos algún secreto. Uno por lo menos sí. Yo no tengo ninguno importante. Hija, perdona que te lo diga. Pero si haría una telenovela con tu vida, cambiaríamos de canal. Bueno, chicas. Pues por nuestros secretos incómodosables. Por los más incómodosables. ¡Salud! Ay, chicas. Me encanta que hayáis venido. Me da gusto ver esas cosas tan guapas, tan cambiadas. Ay, cuidado, Elena. Mira, debajo del modelo más exclusivo, te puedes poner tu peor enemigo. Ay, cómo me gustan estas reuniones para recordar viejos tiempos. ¿Pero recordar el qué? ¿Para descubrir que ya no somos las niñas de quince de años antes? No, y a nadie le interesa regresar a los quince. En cambio, los treinta es la edad perfecta. Es cierto, yo tuve treinta ocho años seguidos. A los treinta años, nos quedan pocas cosas por descubrir. Aunque todavía queda alguna. No somos unas ingenuas, pero tampoco vivimos amarradas. ¿No estás amarrada? Pues mira, comienza el primer curso. Uy, yo tengo diploma y maté fuera de la... Ay, chicas. El problema vosotros es que estáis pensando siempre en la edad. La primera vez que yo cumplí treinta, lo celebré en Viena. Con un tipo de escándalo. Tenía sesenta y cinco años y una batuta increíble. A esa edad, mira la mosca muerta. Será el director de orquesta. ¿No os parecería más interesante saber hasta qué punto nos cambiaron? A mí la verdad es que las terapias en tiempo no me comenten mucho. Una mujer se puede confesar con un sacerdote, pero jamás lo hará con otra mujer. Le sería imposible engañarla. Tiene razón. Totalmente imposible engañar a una mujer. Ay, pues a mí Cotillo en Trávilas me encanta. ¿Sabes cuántas veces hemos tenido antes de casar, no? O después. ¿Cuántas veces hacemos el amor? ¿Cuál es nuestra postura preferida? Yo cualquiera, no tengo marías. Yo me voy a ir, eh. No me gusta nada este tema. Chica, quédate. Aumentarás tu nivel cultural. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre la postura teglandesa y la del pendulino mirando a la fe? No, pero me la imagino. ¿Pero qué pasa? ¿Que nunca te has hecho un polvo en un coche y has tomado la cocina con el culo? No, pero no. No, pero qué es lo que dañé. Esta noche sorprenderás a tu marido. Los maños nunca se sorprenden por eso. Al contrario, se indignan. Ni se te ocurra hacer eso. Como escritora, resulta interesante el juego de la verdad. ¿Ah, sí? El alma de cinco mujeres al descubierto. Cinco almas desnudas. Aunque eso también puede resultar muy peligroso. Yo por suerte me tengo que ir temprano. ¿Por qué? Hoy, porque a las doce y media estoy citada con mi marido para desnudar el maravilloso silencio que llevamos desde hace una semana. Bueno, pues si ella se va, yo también. Pero chicas, si solo son las diez y cuarto, cuando cinco amigas se reúnen para de las cintacujos, en menos de una hora se enciende una mecha y ¡pum! Todo por los aires. Confundes la agresividad con la sinceridad. Pero jamás he confundido una sosten con una olla. Eso es agresividad. Eso es una metáfora rústica que si quieres te la explico. Uy, no, estoy segura que vas a encontrar explicación para todo. Ya estáis otra vez, como en la escuela. El perro y el gato. Yo me voy a ir, que es que no me gustará este tema. ¿O no, no? Pues ahora sigue más cansado, fíjate. Por lo visto tú siempre has caminado entre pétalos de rosa. Aquí los hombres hacen cositas en tu cosita con una pluma. Mira, para mí nunca me han dicho eso. Uy, a mí tampoco. Has parido con mantequilla y has sido encerrada en una burbuja de color de rosa. Que sí, he cambiado. Claro que he cambiado. A fuerza por sobrevivir. Y si tú sigues pensando como el acre de toque, menudo fenómeno eres. ¿Pero qué nos pasa? ¿Estamos buscando algún culpable? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero bueno, ¿es que hay alguna cuenta que saldar? Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué quieres decir? Que los hombres por una buena cama y dinero venderían su alma al diablo. Y las mujeres también, no las discrimines. Bueno, pues si el mundo está podrido, a mí me da igual. El mío no. Y no quiero saber nada. Haces bien. Yo la verdad es que todavía no entiendo el porqué de esta reunión después de tantos años. Igual con los años. Hortensia, quédate que te voy a necesitar. ¿Para qué? Bueno, voy a necesitar a todas. ¿Qué nos propones? Bueno, desde que nos casamos, a ti te he visto con cierta frecuencia. Tres o cuatro veces al año, ¿no? Sí. A ti también, aunque menos. Sí, la última vez fue hace tres años en un concierto. Estabas con tu marido. Chicas, ¿lo conocéis? Es de esos hombres que cuando los ves, corres a los brazos de tu marido para decirle que lo adoras. Para no caer la tentación. Por cierto, Elena, me encantaría tramitar tu divorcio. Uy, qué bárbara eres, chica. Pero tú también lo conoces, ¿no te acuerdas? Hotel Palace, 1980, te lo presenté yo. Amor a primera vista. Flechazo fulminante. Uy, qué curioso. Eso yo no lo sabía. O la gente de letras, con sus jodecitos de palabras. ¿Tú sabes lo que tienen aquí y nunca sueltan? Que Daniel y yo éramos amantes y vino Elena y me lo pido. Hombre, pues será fácil suponer. Tratamos de una mujer como tú y de alguien como Daniel. Gracias por lo de mujer como tú. Pues mira, yo no lo hubiera juzgado. Cuando lo conocí, tenía 32 años. Y antes de casarme, ya había estado en otros brazos. Eso es otra metáfora, ¿no? Porque no te referirás solo a los brazos. Hombre, claro que no. Pero es una forma más elegante de decirlo. ¿Pero qué quieres decir? Que tú ya habías... ¿Conocido a otro hombre? Algo muy cálido y turbado se había despertado dentro de ella. Pero si te casaste de blanco... ¿Cómo puede ser que sea tan espontáneamente tonta? Fue una ceremonia muy incólima. Todos brindaron por la novia. Pero de verdad que tú ya... ¡Ay, sí! Yo ya... Y probablemente ya, 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 ya... Solo ya, ya... No se te notaba nada. Fue una boda súper bonita. Tú estabas tan feliz, tan ilusionada. Y era feliz y estaba ilusionada. Por cierto, a la mañana siguiente desapareciste y fue muy difícil localizarte en Houston. Y eso que debes ser de las más famosas de poder estado. Sí, pero en la Santa se espera. Uy, felicidades. Gracias. Tengo mi cuartel general en Houston. Es el mejor lugar para mi trabajo. Once millonarios por mil, lo mejor cuadrado. Pero entonces, tú de verdad eres... ¿Qué? ¡Puta de lujo! Sí, puta. ¿Dónde crees? Que lo prometo. Para la mitad del niño Jesús. Pero si tú en el colegio eras la madre verde, ¿cómo puedes soportar esa humillación constante? Pues chica, a mí me parece mejor que como hacéis vosotras las pasadas, estás soportando al mismo hombre todas las noches después del primer año de matrimonio. ¡Ay, qué optimista! Mira, pero en el matrimonio tenemos la lealtad, la comprensión, el aburrimiento.